Hoy hablaste con Gerardo Gordillo Correcto, así es, bueno, ahí con la complicidad de Milton haciendo un trabajo en conjunto con producción para preguntarle a Gerardo cómo está con el tema de su lesión, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando el tema futbolístico también, y vamos a hablar de eso precisamente, esto es lo que nos dice Gerardo Gordillo en torno a ese lado físico del jugador guatemalteco que pues está pasando por momentos en que tendrá que tomar una decisión un poco más adelante ¿verdad? Pero esto es lo que dice Gerardo Gordillo en relación a eso Sí, veníamos en un muy buen nivel, gracias a Dios con la continuidad, con la confianza del cuerpo técnico, de la gente del club de mis compañeros, pero bueno, me tocó en estos momentos poder recuperarme, salir un poquito de la seguididad de partidos en las que veníamos lastimosamente como se juega muy muy seguido, me estoy perdiendo ya bastante partidos, pero bueno estoy tratando en la posibilidad de volver lo antes posible, que hoy en día lo que más quiero es donde estoy concentrando la mayor de mi energía para poder volver y sobre todo volver bien porque si yo puedo apurar el proceso y después perderme lo que resta de la temporada sería una muy mala noticia entonces vamos un poquito Bueno y también Gerardo Gordillo habla acerca de eso, ¿no? que él está recuperándose y demás pero lo complicado que fue el momento de la lesión, esto es lo que dice el defensa guatemalteco Sí, con respecto a mi lesión, pues ya estoy en la última etapa vengo trabajando un poquito más fuerte y nada espero que en los próximos días ya pueda entrenar parejo de mis compañeros sé que es una parte muy importante del torneo para que pueda volver y estamos trabajando todos con mucha fe para que yo pueda volver lo antes posible y que vuelva a estar dentro de las canchas que es algo que viene acá a Perú, ¿verdad? Sí, qué complicado para un Gerardo Gordillo que se abre campo para ir al UTC de jugar en el balompié peruano y demás y con lesiones evitas la posibilidad de que te tomen en cuenta en partidos está paciente yo lo veo paciente lo veo tranquilo conocedor de que tiene que recuperarse y luego ganarse otra vez un lugar en el equipo pero no sólo hablamos de él en su equipo en Perú sino también acerca de la selección nacional y una de las preguntas obligadas era el futuro del azul y blanco ¿quién debería ser para él el técnico o si no da un nombre al menos si las características de un técnico para el azul y blanco? Tenir un técnico nuevo a la selección pues yo no soy quien para decir qué características o cómo debería de ser yo estoy convencido que el que elija la federación va a ser lo mejor que hay y si en algún momento el técnico me toca me piensa tener en cuenta pues como siempre llegar con mucha ilusión con mucha alegría poder aportar lo poco mucho que se pueda pero sobre todo muy comprometido para poder hacer que Guatemala crezca que vuelva al lugar donde siempre ha estado que la historia pues haga valer y nosotros trabajemos para que eso suceda así que nada espero que la federación pueda tomar la mejor decisión en relación al técnico que quiera venir Bueno yo entiendo esa parte del futbolista de no querer decir cosas porque pues obviamente no está él para decidir eso lo entiendo muy bien pero creo que si hubiera sido importante escuchar de parte de Gerardo las características idóneas de un técnico porque él es futbolista de selección entonces qué es lo que más podría inclinarse para un técnico del azul y blanco ahora alguien que sepa manejar el vestuario que conozca mejor al guatemalteco pero bueno respeto en términos generales lo que dice Gerardo y ahora qué le menciona qué le dice Gerardo Gordillo a los que hoy son los que se expondrán como jugadores de selección nacional mañana ante El Salvador en relación a los chicos que están por jugar un partido con la selección solo desearle el mayor de los éxitos que lo disfruten que defiendan la camiseta de la selección que somos todos los guatemaltecos que vamos a estar pendientes por más que no nos haya ido bien o que no estemos en un buen momento los guatemaltecos somos así siempre nos vamos a ilusionar siempre vamos a estar detrás de la selección y que mañana tengan en cuenta que vamos a estar apoyándolo y sobre todo que lo disfruten tengo varios compañeros que van a poder jugar el partido de mañana y yo voy a estar muy ilusionado y sin duda los voy a estar viendo así que le deseo la mayor de los éxitos a ellos al cuerpo técnico y a toda la gente que esté ahí bueno ahí están las palabras de Gerardo Gordigo buena suerte Gerardo ojalá regrese pronto tenga regularidad y vuelva a ser eso un jugador titular en su equipo allá en el fútbol sudamericano